Vamos a continuar con nuestro matinal, buenos días de Chiloé, porque el mes de septiembre sabemos todos que hablamos prácticamente de pura comida, de cómo van a ser las preparaciones, los asados. Cada uno tiene su receta especial, asado, anticucha, empanada, pero también es el mes que llama al circo. Si nos vamos un poco al tiempo atrás, habían circos que llegaban también para esta fecha acá a nuestra ciudad y se disfrutaba, se pasaba muy bien, era todo un ambiente familiar. Luego de estar en la casa, uno partía al circo y ahí a divertirse, reírse, compartir con los papás, con la mamá, con los hermanos, momentos muy especiales. Y si hablamos de circo, ¿saben qué? Acá tenemos un gran circo en nuestra comuna. El circo que ha marcado también un antes y un después de cómo partieron fue el circo de los hermanos Castro. La verdad que ellos con mucho esfuerzo han realizado muchas presentaciones dentro de la provincia en general y han llevado sonrisas a los niños a los lugares más apartados de nuestro territorio. Somos un archipiélago y por ende también han llegado a las islas a hacer su presentación artística y se han ganado el corazón, el cariño de nuestra gente. Y es por eso que el circo de los hermanos Castro están desarrollando presentaciones en el centro cultural de nuestra ciudad que convoca a los estudiantes, que convoca a la familia. Vamos a conocer parte de lo que realizaron durante la jornada de una mañana justamente acá en Castro, en el centro cultural y para ello, bueno, estuvo allá Patricia Vargas. Vamos contigo Patricia, cuéntanos más detalles de esta presentación y qué es lo que se viene para los próximos días. Gracias. 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 Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira, aquí vemos rápidamente que se están viendo hartos niños que estaban en una función del taller de circo que es un trabajo en conjunto entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Castro. El taller se realiza durante todo el año con jóvenes, ¿no es cierto?, dirigidos por los integrantes del circo, los hermanos Castro, donde realizan distintos tipos de disciplinas y el día de hoy presentaron una función especialmente para los estudiantes de nuestra comuna. Vamos a ver aquí, antes que se nos vayan estos niños, a preguntarles si les gustó. Hola, ¿cómo están? Estamos de la escuela Inés Muñoz de García, que hay vecinos nuestros. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿De qué curso son? Cuarto A. ¿Del cuarto A? Oye, ¿les gustó la función? Sí. ¿Sí? ¿Les gustaría hacer circo a ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, porque es una tarea pendiente. Oye, se está ñendo el curso, así que chau, que les vaya bien. Chau, chau. Ya, vamos a seguir conversando aquí entonces con diferentes, van saliendo por curso, por establecimiento educacional. Entonces, aquí vamos a esperar, aquí estamos con Jorge Soto, esperando para poder conversar, a ver con las tías acá, con las profesoras, ¿cómo están? Bien. ¿De qué colegio son ustedes? Del Liceo de Cultura. Del Liceo de Cultura. Ahí están los niños. ¿Qué les pareció esta función? Bueno, ustedes están más familiarizados con este tipo de disciplina. Sí, excelente. Muy buena presentación. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Les gustó? Sí, mucho. Sí, mucho. A mí yo quería, es más aburrido, es más aburrido de lo que pensé, pero igual me gustó. Ah, bueno, mira. ¿Qué cursos son? Segundo. Ya, que les vaya muy bien. Segundo medio. Ah, sí, mira. Oye, vamos a hablar con otra de las profesoras que ha ido con nosotros también al canal a conversar, justamente, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Catalina, ¿verdad? Sí, Catalina. Catalina, bueno, estas salidas, estos niños, donde el Liceo de Cultura están más familiarizados con este tipo de disciplina, pero igualmente salir afuera de la escuela les hace muy bien. Por supuesto, es una instancia súper linda. Ellos tienen, de hecho, y ellas tienen desde el segundo básico, el taller de circo, así que como tú dices, están más familiarizados, sin embargo, el poder venir acá, todo el show de iluminación, de máquinas de humo, sacarlos un ratito, les hace súper bien. Así que estuvieron súper emocionados y emocionadas. ¿Lo pasaron bien? Sí. Hola, yo vine en el acto de coro. Yo estaba cantando. ¿Tú estabas cantando? Sí, yo también estuve cantando. ¿Qué es lo que hicieron? Oye, ahí está chiquitito medio desordenado, ¿no? No, un poquitito, pero... Oye, bueno, ya, dejemos que los niños entonces se vayan de regreso al Liceo, porque aquí me están acorrolando y vamos a seguir hablando entonces con las personas que organizaron este evento, ya. Pero ordenado, para que se entienda vos, para que se entienda. Clemente primero. A mí me encantó esta actuación. Todas las actuaciones fueron geniales y ojalá lo pudiéramos hacer. ¿Te gustaría hacer circo a ti cuando seas más grande? Sí, me encantaría. Oye, aquí hay otro chico que yo conozco. Hola, yo creo que las actuaciones fueron un éxito, igual que todos, que todos se logran. Que cuando es de a dos me gusta, cuando es de a dos me gusta mucho más. Ya, ya, ya. Es que es que fue un poquito aburrido, pero igual me gusta. Ah, pero igual lo pasaste bien, Diego. ¿Esto está en vivo? No, está grabado. Esto se lo quiere decir, si lo es mi papá, ¿por qué no se enteró que hoy día íbamos a ir al circo? Ah, bueno, pero lo pasaron bien. Sí, como ven, se me lo superpucionado. Muy bien, que les vaya bien. Chao, chao. Bueno, vamos aquí a hablar con, si me sigue Jorge por acá, con la imagen, ahí están saliendo todos los niños, venían de escuela y liceos, entonces, municipales aquí de la comuna de Castro. Y vamos a conversar con representantes, entonces, de la oficina de juventud y de la dirección de cultura y turismo, entonces, de aquí de la municipalidad de Castro, que en forma conjunta han organizado este tipo de talleres. Chao, vamos a hablar con Oscar Román, quien es el encargado de deportes y juventud, así se llama la oficina ahora, ¿no? Se unieron estas dos ramas importantes. Y le vamos a pedir también a ver si puede venir Alejandro Barrientos también, que es el representante, entonces, de la dirección de cultura y turismo. Primero, bueno, estos talleres hace ya un par de años que estamos también nosotros compartiendo con la comunidad, demostrando cómo se vienen desarrollando, sobre todo con los jóvenes del Castro, donde ya son casi unos profesionales de estas artes, ¿no? Sí, ya llevamos, este es nuestro segundo año ya complementando lo que es la Escuela de Arte de Scénica. Estamos bastante contentos por lo que han trabajado nuestros monitores con los niños. Tenemos más de 60 participantes que están trabajando semana a semana, así que es nuestra primera actividad con público netamente infantil, así que nos pone contentos. ¿Es la primera vez que hacen una presentación con colegios? Primera vez que hacemos presentación con colegios, generalmente trabajamos en convocatorias abiertas, así que estamos felices. Hoy día está Felipe, está Maite, que están trabajando conjuntamente en lo que es lanzar esta Escuela de Arte de Scénica. También el día de hoy el apoyo del Departamento de Cultura, que bueno, desde siempre ha estado presente. Agradecemos mucho porque obviamente son parte fundamental de que el espectáculo que se ve hoy día en escenario es gracias a ello, así que es todo un trabajo en conjunto. Sí, eso es lo bonito cuando se unen distintas direcciones que son de una misma institución, puedan realizar estos trabajos en conjunto. Y también aquí estamos con Felipe, quien es el, bueno, es conocido ya por muchos porque tú fuiste profe del Liceo de la Cultura, ahora sigues siendo profesor de circo en la Escuela Rural de Quilquico, ¿no? Sí. ¿Tengo entendido? Sí. Entonces desarrollas estas artes que son bastante atractivas para los niños, ¿no es cierto? Y ahora presentarla además a otros niños es bonito. Me imagino que con esto vas a tener hartos alumnos que van a querer ingresar al taller. Sí, esa es la idea, que los muchachos pudiesen mostrarle a sus pares en el fondo, generalmente las presentaciones, claro, viene la familia a ver los parientes, ahora no, ahora los vieron otros estudiantes, eso fue muy bonito, muy positivo, aparte porque también, aparte de que vengan a disfrutar de un show, ¿no es cierto?, de un circo teatro, lo bonito es que muchos miembros o ex miembros de esta Escuela de Arte Escénica, tanto de teatro como circo, hoy en día son actores o actrices profesionales, hay muchachos y muchachas trabajando en circo dentro y fuera del país, entonces sentimos que esto es una motivación más para seguir esta senda del arte, este camino. Cuando yo era pequeño hubiese gustado que existiese una Escuela de Arte Escénica, haber aprendido esta disciplina, haber podido trabajarla, pero ahora ya se puede, los tiempos van cambiando, ahora se puede y esta apuesta yo siento que va de aquí avanzando, pero con todo. En este tipo de iniciativas, estas actividades se van profesionalizando un poco, ¿no es cierto?, y no se miran tanto como una elección un poco extraña en el momento de decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no es cierto?, cuando eres adulto ya. Era un poco mirado así, integrar un circo no era común, no es como estudiar pedagogía, ser médico, y ahora está más abierto a los niños, que sea parte de una elección de vida para su futuro. Sí, yo creo que, claro, los tiempos van cambiando, pero eso no sucede solo esos cambios, van cambiando con este tipo de instancias, este tipo de apuestas, yo creo que todos los que nos fuimos por el camino del arte, sea circo, sea teatro, sea danza, quizás vivimos en algún momento esos problemas, esos problemas con la familia, los prejuicios, etc., pero hoy en día va cambiando, como mencioné anteriormente, muchos miembros de esta escuela, de estos talleres, de teatro y de circo, hoy en día están trabajando de manera profesional o están estudiando dentro y fuera del país, eso para mí es algo impresionante y no queda nada más que agradecer en el fondo la instancia, la oficina de juventud y deporte, el departamento de cultura, siento que es una apuesta arriesgada, pero está dando frutos. Vale, muchas gracias. Y también uno de los talleres, de los talleres también que ha sido relevante y que ha tenido mucho éxito también en los jóvenes, sobre todo, es el taller de teatro, ¿no es cierto? Aquí está con la monitora, ¿tu nombre? María Teresa Rodríguez. María Teresa, que ya llevas también por lo menos unos dos años trabajando junto a la oficina de juventud en la Municipalidad de Castro para hacer estos talleres, tengo entendido. Nueve años. ¿Nueve años? Ah, mira, estoy un poco perdida, pero en los dos últimos ha sido más masivo, tengo entendido. Claro, en los últimos dos años logramos conseguir consolidar la idea de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, que como bien decía Felipe hace un momento, es gracias al apoyo de Castro Municipio, de la Oficina de Deportes y Juventud, también a la colaboración y alianza que siempre tiene el Departamento de Cultura, porque esta instancia es única en Chile. Hay solamente tres escuelas municipales, una que lamentablemente dejó de funcionar por un tema de falta de recursos y el día de hoy podemos mostrar que tenemos una formación en circo y en teatro que pueden sostener una función, además para estudiantes de la comuna también, en el fondo son artistas que actúan para sus pares y yo creo que esa es como la puesta en valor y lo más fuerte que tiene también nuestra escuela, por la idea de seguir potenciando artistas del territorio. Como bien decía hace un rato Felipe, hoy la escuela cuenta con un semillero de más de 20 ex estudiantes que terminaron de estudiar teatro, circo o danza, o que están estudiando o que ingresan al próximo año. En universidades súper prestigiosas, en la Universidad Católica, en la Mayor, en la Chile, entonces muestra que sin duda acá hay un semillero que hay talento, que hay ganas y que con el apoyo de instituciones como la Municipalidad de Castro esto va a seguir fortaleciéndose. Oye, súper importante lo que estás diciendo, estas iniciativas no se dan en todas partes, son muy poquitas y son muy importantes para los jóvenes, para justamente ampliar a la hora de elegir qué es lo que quieren hacer con su futuro, esta es una opción y súper viable, sobre todo si son talentosos y les gusta, con mayor razón. Claro, y la idea es que después esos mismos estudiantes que ya se están profesionalizando puedan tomar esta apuesta de la escuela y que luego ellos puedan hacer las clases y nosotros ya pasar a otros lugares y fortalecerlos a ellos como artistas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, y éxito que les siga yendo bien y ojalá tengan más capacidades para ampliar los cupos en estas importantes iniciativas artísticas, sobre todo que están dirigidas a los jóvenes de nuestra comuna. Vamos a conversar con Alejandro Barrientos, quien es el encargado del Departamento de Cultura de la Dirección de Cultura y Turismo, que sin ellos, perdona Jorge, me estoy moviendo mucho, me estoy acercando. Ven Alejandro, me muevo de su lente. Esto es súper importante porque es un trabajo colaborativo y la Dirección de Cultura siempre está generando espacios, sobre todo para este tipo de presentaciones para los estudiantes de nuestra comuna. Sí, hola, muy buenos días a ustedes y también a todos quienes nos están viendo desde sus casas, así que un buen día para todos. Y como tú dices, bueno, una de las funciones, ¿verdad?, de acá como Centro Cultural y como Dirección de Cultura y Turismo es generar lo que nosotros podríamos llamar una formación de público. Entonces, a medida que los jóvenes, ¿verdad?, estudiantes de nuestra comuna, tanto de básica como de media, vienen a ver las actividades acá que hacemos en diferentes disciplinas, ¿cierto?, vamos haciendo una formación de público y ellos también van teniendo un acceso al arte y sobre todo acá que es de forma gratuita. Esa es una labor que realizamos. Y es parte también del proceso educativo, traerlos desde las aulas, acá los saca un poco, se concentran más, ahí veíamos algunos que son medio desordenados, pero igual les hace bien porque comparten en otras instancias con sus compañeros y sus profesores, viendo además estos espectáculos culturales que ustedes pueden ofrecerles a todos los pequeñitos, a todos los estudiantes entonces de la comuna. Sí, mira, yo creo que lo otro que uno tiene que entender también, como sociedad, de verdad, tener esa... no todos los niños ni todas las personas somos iguales, ¿cierto?, hay unos que son más quietos, hay otros que son más inquietos, que requieren... Sí, requieren mucho más actividad física que otros, ¿verdad? Entonces, la verdad, que también me ha tocado trabajar en educación, uno tiene que tener también, ¿cierto?, esa... como dijera, tener claro de que no todos somos iguales, que no todos vamos al mismo ritmo y respetar esos procesos de cada niño, sobre todo con los niños, ¿ya? Así que también a los papás, pues de repente uno ve a los hermanos, de repente no son iguales y esto es lo importante. Entonces, que hayan actividades donde de repente el niño o los jóvenes necesitan un poco más de concentración, en otras que hay una alegría donde ellos se pueden expresar, como la danza, el baile o este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, son formas que ellos van conociendo y eso es lo importante. Y van también, ¿verdad?, adquiriendo lo que se llama una alfabetización también cultural, que es lo importante. Es importante que este tipo de presentaciones sea algo normal para ellos y gusten y puedan tener esa inquietud para ir conociendo más, ¿no es cierto?, ir ampliando su biblioteca, digamos, mental, no sé cómo se dice, Alejandro, su... Sí, mira, uno va generando ahí. Cultural, ¿no es cierto? Cultural, claro, que es como el deporte. O sea, yo siempre comparo lo mismo, hacer latoso, pero... Hay que practicarlo. Claro, si tú no haces eso con los hijos, con los niños, van a quedar sedentarios. Entonces, acá es lo mismo, uno como familiar y que, bueno, felicito a los directores, a los profesores, profesoras que acompañan a sus estudiantes, ¿verdad?, y que tienen esta inquietud de traerlos acá al Centro Cultural, porque eso en el fondo es... No solamente se educa en el colegio, sino que también fuera de la aula y queremos agradecer eso. Lo otro importante también es el apoyo, ¿verdad?, de Castro Municipio al mes del circo. Cuando viene este circo, que además es un circo chilote, que es de acá, de nuestra comuna, nosotros acá como dirección, ¿verdad?, tuvimos la, digamos, inmediatamente la, digamos, la posibilidad de generar estas funciones, ¿verdad?, para que ellos puedan, sobre todo para los jóvenes, las familias también, que tengan un rato de esparcimiento justo en este mes del circo. Así que queremos invitar para el día 13, a las 19.30 horas, aquí a una gran gala de payasos y después para la fiesta de la chilenidad arriba en el parque, también va a estar el circo el día 18, así que para que vayan en familia a disfrutar y gozar de algo que es tan tradicional y nuestro como es el circo chileno. Oye, qué importante eso, ¿ah?, entonces, el 17 y 18, que se va a celebrar la fiesta de la chilenidad, ¿qué día van a estar? El 18 de septiembre. El 18 de septiembre. Y el 13, aquí en el Centro Cultural, ¿a qué hora? Una gran gala de payasos, 7 y media. ¿Gratis la entrada? Gratis, como siempre, toda la entrada. Como siempre, ¿hay que venir a buscar la entrada o es por orden de llegada? Sí, no, es todo abierto, así que puede llegar la gente, bueno, siempre antes de la hora. Claro, para estar ya cómodo y poder empezar, entonces, por respeto a los artistas. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, como siempre, Alejandro, informándonos de todo lo que están realizando aquí en el Centro Cultural y la gestión cultural también que están generando ustedes desde aquí una institución que es pública. Nosotros juntos, Jorge Soto, nos despedimos y los invitamos a que sigan informándose a través de Castro, en el municipio de TV. Muchas gracias por acompañarnos en esta función. ¡Más fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Muchas gracias al Departamento de Cultura del Castro, especialmente Rodrigo, Felipe y Paola. ¡Fuertes los aplausos! Ahí estaba el grandioso circo de los hermanos Castro que se están presentando para nuestra gente, que están mostrando su arte, ese arte que nos ayuda en el día a día para poder sonreír, para poder apreciar el arte circense y que ellos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo han logrado tener lo que hoy en día ponen en escena. Y es el trabajo que hemos querido también mostrar en esta oportunidad y que se seguirá replicando durante los próximos días para que puedan ir hasta el Centro Cultural y estar junto a nuestros grandes artistas. El Circo de los Hermanos Castro. Muy bien por ellos, muy bien por ellos.